Bien, vamos entonces a ir a Cuba y vamos a empezar con esta noticia para todas las personas. Esta noticia es especial para Carlos Lazo, para Libra Barrueta, es especial para el señor Concepción, para todos aquellos que están. Ay, el odio, no, no más, no más, no más, jamás, jamás he dejado de ser tuya. Bueno, expulsan de Cuba a periodista estadounidense ganador de un publisher. Tú sabes que ellos están, abran todo, denos todo, no les importe nada, no importa que yo acabe aquí con los jóvenes, que los meta presos, que después te voy a dar los números. Casi 400 jóvenes juzgados por el 11 de julio y 300 de ellos con penas entre 25 y 30 años. Ya salió el resumen. Locura total. Bueno, pues este periodista, ganador de un publisher, uno de los periodistas más respetados de los Estados Unidos. Bueno, dice chicos, yo escucho al exilio, yo escucho a Otaola, yo escucho a Eliezer, yo escucho al Chucho, yo escucho a Liu Santi Esteban y yo no sé si me están contando la verdad o me están ocultando las cosas. A lo mejor es como dice Al Filo y Cuba es un país democrático, de partido único y todo. Óyeme. Y me voy para Cuba a ver por qué, porque él es periodista de verdad. Y lo de periodista no es estar dando opiniones sin saber, es ir a averiguar qué es lo que pasa en Cuba. Llega el periodista multiladureado, mismo periodista que si publica un artículo contra el embargo, todos los medios en Cuba lo sacan como el mejor periodista americano, ¿no? Pero bueno, fue a Cuba el hombre y resulta que ha salido expulsado como tronera de la maravillosa democracia del Partido Único de Cuba. El periodista estadounidense Anthony de Palma, ex corresponsal internacional de The New York Times, dime tú, izquierda total, fue detenido al llegar a La Habana en un vuelo procedente de Estados Unidos y expulsado por las autoridades, informó este sábado en exclusiva Cibercuba. De acuerdo al reporte, el periodista cubano radicado Wilfredo Cancio, una reconocida autoridad en temas de América Latina, fue declarado no admisible en el territorio nacional a su arribo al país. El pasado miércoles y devuelto a los Estados Unidos, en un vuelo que partió a las 6.15 del aeropuerto internacional José Martín. Palma, de 70 años y ganador de un Pulcher, en el 2001 llegó a Cuba con dos maletas de medicamentos y ayuda humanitaria y varios ejemplares de su libro The Cubans, Ordinary Life in Extraordinary Times. Libro zurdo. Un testimonio de la vida cubana reciente a través de las voces de cinco nativos del barrio habanero de Guanabacoa. Oye tú, un trabajo realizado con las vidas y los testimonios de cinco cubanos y él llevó maletas de medicamento y de todo y seguramente iba a visitar a los que le dieron el testimonio y dicen mira el libro que hicimos con tu vida. Bueno, las maletas fueron incautadas y de Palma tuvo que abandonar Cuba sin sus pertenencias. Jorge García, amigo personal del periodista y residente en Miami, desde el 99 contó en su cuenta de Facebook a su llegada al aeropuerto de Bolleros y mientras mostraba su pasaporte y documentos legales de rigor, se le acercaron dos oficiales de completo uniforme y le exigen que los acompañe hasta un cubículo y es interrogado luego de varias horas de tortura psicológica. Le comunican que no puede entrar a la isla y que se marcharía de regreso a Estados Unidos en el próximo vuelo. García, quien perdió 14 familiares en el hundimiento del remorcador 13 de marzo en la Bahía de La Habana, contó que de Palma sintió, se sintió asustado ante el difícil momento y preguntó por sus maletas, lo que le respondieron que estaban en buen recaudo. Se las robaron. ¿Qué es esto más bonito? ¿Qué agradable? ¿Qué se cree en esta gente? Y después quieren que todos nos pongamos en los Estados Unidos a decir ¡Ay, pero dejen ya atrás, por favor! Eso de la guerra fría. ¡Ay, qué cosa! Señores, vamos a dejar todo atrás, vamos a olvidar. Son nuevos tiempos, nuevos momentos. Ya Cuba no es la misma. Ya está Canel. Ya está todo Acán. Señores, Bob Menéndez, Marco Rubio, ¿por qué siguen ustedes con el lenguaje? No, que en Cuba hay un autoritarismo, no, que en Cuba no hay derechos, que en Cuba hay una dictadura. Hay señores que es cheo. Cheo es esto. Y lo mismo que le hacen a él, le hacen a decenas de cubanos y le hacen a personas del mundo entero que no les gustan los comunistas y se lo hacen a Namely Ramos, que no lo dejan entrar a Cuba. Y no fue el año pasado, ni el anterior, ni hace 20 años, ni hace 30 años, ni durante la guerra fría. Esto fue ayer. ¡Ayer! Entonces los comunistas quieren que el mundo entero tenga amnesia. Que a todo el mundo se lo olvide, que allí hay una dictadura. Pero a ellos no se le olvida nada. Ni que este escribió un libro entrevistando a cinco cubanos de Guanabacoa. Ni es su opinión, ni nada de eso. Óyeme, le ronca a los mameyes. Y entonces, bueno, yo estaba leyendo los comentarios, todo el mundo. ¿Viste Biden? A ver, Biden, ¿qué vas a hacer? ¿Te das cuenta que el atentado a la libertad de los estadounidenses y como dicen allá los comunistas, que el embargo atenta contra las libertades de los estadounidenses para viajar a Cuba? ¿Y para qué? ¿Para que los vire para atrás? ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que bloquea? ¿Quién es el que prohíbe? ¿Quién es el que censura? ¿Quién es el que expulsa? ¿Quién es el que destierra? ¿Quién es el descarado? Ah, no, pero ahora, claro. Vaya, aquellos son los santos y todo el que los critique es el diablo. Ya está disponible la aplicación Univista. Completamente gratis. Fácil de navegar. Te permite comparar entre cientos de compañías y cotizar en menos de tres minutos. Descarga la aplicación y ahorra hasta un 40% en tu póliza. Obtendrás la mejor cobertura que se ajuste a tus necesidades. Univista Insurance fue, es y será siempre la mejor opción. Y me encuentro en las Villas Jewelery. Ya está entrando el Día de los Padres. Yo no sé, pero yo sé que tú que estás viendo este video vas a venir a comprarle a papá, a tu machito, una prenda de oro, chicas. Mira, hay anillos, hay brazaletes, hay manillas, hay reloj, hay Rolex. Hay de todo. Todo solamente en un lugar, en las Villas Jewelery. Así que ven y visítanos en el 530 West 29 3 y en el 7148 del South West y la 8 Street. Se ahorra más en el distribuidor. Almóndigas, paquete 5 libras, 8.99. Yucala Condesa, paquete 4 libras, 2 por 5.99. Pechugas de pollo en parizada, paquete 8.99. Camarones, jumbo, paquete 14.99. Aceite vegetal, 35 libras, 38.99. Queso rallado para pizza, paquete 12.99. Y en la pescadería, filete de basa, salmón, cangrejos, calamares, camarones, cola y masa de langostas, pulpo, pargos, de todo. En Rey Chávez, donde compran los que saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.